Si él se queda yo me voy, esa es la frase, las palabras, el sentir que Neymar Jr. habría dejado caer en el seno del FC Barcelona, un conato de cisma, una conmoción en plena carrera por el banquillo del Barça. Tras el enfrentamiento de la semana pasada que Neymar y Unzue discutió, en el que Unzue llamó la atención a Neymar y le advirtió de que si seguía así acabaría como su amigo Ronaldinho. El enfado no quedó sin consecuencias y a pesar de que el padre de Neymar había transmitido al club su favoritismo por Unzue como relevo de lucho, la situación dio un giro completo. Como publica en el día de hoy Mundo Deportivo, las palabras de Neymar resonaron en la ciudad deportiva y desde San Juan de Espí llegaron hasta oídos de las cotas altas del club, si él se queda yo me voy, hay que seguir. Un escenario imposible de imaginar, un jugador capital para el club, y una decisión, la del nuevo entrenador del Barça que poco a poco se aleja como opción de Juan Carlos Unzue. ¡Gracias!